Y tras varios días de deliberación y polémica, el Frente Amplio decidió mantener la candidatura a diputado de Alberto Mayor por el Distrito 10. Está el reconocimiento de que se otorga la posibilidad, dado que no estaba la prohibición sobre la mesa, se reconoce la posibilidad de ir por el Distrito 10. Por tanto, ni siquiera se habló de otro distrito, no hubo otras ofertas de ningún tipo, no fue una negociación. Y eso es muy importante señalarlo, aquí no hubo una negociación, hubo una conversación, un diálogo para establecer los principios y normas que nos van a seguir rigiendo en la siguiente etapa. Y se retomó simplemente la conversación a donde había quedado y eso era el Distrito 10 y se validó el proceso que se había conversado el viernes pasado donde estábamos presentes.